hola qué tal familia qué tal buenos días pues qué creen son como las 5 y media de la mañana y pues está haciendo un frío aquí rico pues esta vez vamos a hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer yo pues ya tenía bastante tiempo que quería hacer esto estoy un poco emocionado y pues está llegando el gran día y bueno pues ya no les cuento no les digo let's go let's do it bueno familia ya estamos aquí pero miren déjenme les muestro de lo que vamos a hacer esta vez que les estaba platicando que es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer pues ahí está se ha llegado el gran día va a ser aquí un recorrido en globo en esta belleza miren qué espectacular se mira aquí todo lo que son los tulipanes pero miren déjenme abajo aquí un poquito vamos a acercarnos un poco más donde está el globo está un poquito frío aquí más bien muy frío tengo las manos congeladas pues tengo la mano de la bolsa y pues quién cree que me está acompañando otra vez nuevamente aquí en esta aventura mi bella hermana miren aquí está y un poco de nervios porque la verdad nunca hemos hecho algo así y pues aunque no es peligroso nunca hemos escuchado nada de eso pero pues a ver yo sobre todo estoy súper nerviosa porque me da mucho nervio a las alturas pero él siempre me hace hacer cosas locas a mí también me da un poco de nervios pero bueno pues miren déjenme les muestro un poquito la belleza que vamos a estar viendo de arriba y todo esto miren vamos a estar viendo estos tulipanes aquí es un jardín de tulipanes está hermosísimo miren qué belleza miren como pueden ver son de diferentes colores ya tenemos aquí las personas que están alistando el globo ya se acerca un poco más cada vez más y más los había mirado sólo en el aire pero ahora estoy pues ahora sí que en uno aquí entonces está el buen morir este es mi cuñado aquí que está ayudándole gracias a él por el baite pero miren espectacular miren adentro el cabello se ve esto miren gigantesco esto se ve hermoso bueno pues voy a acomodar un poquito ahorita vamos a seguir grabando de arriba bueno pues vean por qué estamos intentando ah 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 básicamente es lo que nos lleve a lo que nos lleve el aire y pues de regreso pues no sé cómo le hacen me lo he visto pero miren que belleza estamos despegando estamos amaneciendo qué belleza lo hamano miren ya pues estamos viendo cada vez más y más no se a qué altura vamos a llegar que belleza miren que hermoso acá aunque saben que se siente un poco más subiendo ligero vamos a ver déjale pregunta a mi hermana a ver qué impresión tiene estamos subiendo cada vez más y pues no sé dónde vamos ahí pero miren déjame les muestro el panorama de lo que es aquí todos estos son pues algunos jardines de tulipanes aunque pues ya estamos en los últimos días y me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira por allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira por allá! ¡Suscríbete al canal! 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 uno va tan recio no siente tanta turbulencia si se puede decir así pero miren déjenme lo muestro que acabo de llegar a qué belleza de arbolitos estos son arbolitos de nueces la verdad no sé hasta dónde vamos a llegar pero nos estamos alejando cada vez más estamos platicando familia de que a lo mejor nuestro siguiente paso sería el bajión que aventarse de lo que es el cable ese que se invita uno de un puente como te digo yo ahorita puedo decirte que no igual como decía aquí pero pues a ver a ver qué pasa igual y si me animo pero como ven ya estamos descendiendo y se ve un poquito más bajito mira el vehículo que nos va a recoger está allá en el jardín en el jardín en el jardín wow miren estamos casi abajo wow estamos llegando familia no se puede hacer un planta no se puede hacer un planta como ven familia pues ya yo me bajé aquí estamos estamos esperando a que se desinfle un poco o que se cambie un poco el aire para que puedan bajar todas las demás personas vamos a ayudarles un poquito aquí estamos ayudando un poquito a estabilizar el globo miren nos están subiendo lo que es aquí está un poquito frío perdón miren que belleza hermoso familia estamos terminando lo que es el viaje estoy retirando para que se pueda apreciar un poco aquí esto miren que hermoso coenfel es el recomiendo eh lo tienen que hacer todo el mundo está emocionado ¿te gustan? me encanta todo el mundo todo el mundo lo amaba todo el mundo aquí está alvencia ayudando a sus amigos buen trabajo yo iba a ayudar pero me dijeron que está bien que si yo quería grabar pues digo que pues ahí está mi cuñado está mi hermano ayudando no familia pues ya todos terminarlo miren ¿dónde está? ya este carrito está dando todo lo que es el globo nos vemos ya cuando lleguemos allá ya está bueno familia pues ya llegamos aquí ahora vamos a brindar que rico déjame les enseño un poquito un poco de información no sé quién viene ahí está el número de teléfono si alcanzan a ver bien muy bien agradeh gracias 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 bueno familia pues después de haber terminado este hermoso paseo del globo aerostático y después de una sabrosa mimosa más bien como dos mimosas pues ya estamos aquí en este bello jardín que son acres y acres de diferentes colores vienen de estos bellísimos tulipanes ya que estamos a tres o cuatro de mayo de mayo estamos de mayo y pues está como ven los tulipales tienen cierta temporada de vida terminan los cortan y los cambian a otro jardín y todas esas cosas dejen me los muestro un panorama de esta belleza qué lindo se ve todo esto a la que puedan apreciar pues cierto que en el vídeo no es lo mismo que estar aquí pero bueno ya no les digo voy a mostrarles un poco de cerca las florecitas y pues vamos a disfrutar este paseo nosotros y y y y y y y y y bueno familia pues ya hemos llegado al final de este hermoso recorrido mil gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y gracias por haberme dejado estar contigo en este vídeo me divertí igual no gracias por haberme acompañado saben que los quiero mucho y los vemos hasta la próxima hasta la vista baby y